Ok, le acabamos de decorar, pasamos de aquí a decorar un ratito mientras mi mamá se llevó a mi papá a dar la vuelta, ya están a punto de llegar, entonces le vamos a dar la sorpresa Falta todavía más invitados, pero ya va a llegar el primer invitado, el invitado, el cumpleañero Todo listo bro con la canción, tenemos una canción bien suave de las mañanitas que le encontramos ¿Estamos parqueando? Ok, ok Tiktok party, está curada ¿Estamos parqueando? 25 25 25 ¿Estamos parqueando? ¿Estamos parqueando? ¿Estamos parqueando? Luis, ya viene ¿Ya viene mi papá? ¿Hapy birthday o surprise? Surprise 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 mamá ¿Qué vas a decir? ¿Surprise o happy birthday? Surprise Surprise Yeah Okay Oh ap picture, ap contents no in stock, at их gasta ¿En gingé? Y el tap'll vomé faster ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé bye ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Rapi, era sorpresa! ¡Era sorpresa! ¡Es sorpresa! ¡Es sorpresa! ¡Ya casi un sorpresa no llevó! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a tener que ir a cambiarme la camisa. ¿Sí? Voy a salir de todos los videos con la misma camisa. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres mandar un saludo, pa? ¡Ah, pues! ¡Claro que sí! Un saludo para... ¿Qué tal la sorpresa? ¡Para todos! ¡Qué buena sorpresa! ¡Yo no esperaba nada de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a todos mis amigos, mis parientes, mis sobrinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermanos, familia! Y... Y los fans que queremos tanto y... Y que... Convivimos con ellos cuantas veces podemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos y bendiciones para todos! ¡Gracias! 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 Hasta la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, mi placer fue visitarte. Desde el día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la vida del pautismo, andaron los reyes, señores, con familia y flores, en la vida voy a cantar, hoy por ser tu happy birthday, venimos a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to my love, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ya está, le dio risa. No, ya conozco a esa clase de tifos, se le dio una disculpa, no se trabajaba. Y el otro, sí, sí, sí. Sí es mi talento, es mi talento. No, sí, mucho talento. No, pues mira, ya del susto, ni siquiera fue conmigo en la noche, allá a Las Vegas, allá de, a los barrios, se llama allá. Por el miedo, no, y si, si me encuentro al médico, no. Pero ahora sí me surten. Nos vamos a 1965, más o menos, y este, con el grupo de los Sharks, y este, íbamos llegando al Distrito Federal, una mañana tempranito. Y este, entonces teníamos una, una camioneta Chevrolet, eh, una Chevrolet blanca, que se le habían comprado el papá de Cuco y Huico. Ojalá. Que se le habían comprado para el grupo, ¿no? Entonces era una camionetota esas de, eh, largotas. Si se vuelan, ¿cómo llamas? No, no, era, era, era cuadradota, así, grandota, ¿no? Como, y este, y nada más tenía, atrás tenía, este, dos ventanas y a los lados, nada más del lado del chover tenía una, del otro, no, no había nada, ¿no? Entonces veníamos entrando al, a este, ahí al DF, y resulta que los, veníamos por el periférico y los, se acercaban los carros y nos, nos saludaban, ¿no? Y todos, ah, qué famosos, y, y pues, no habíamos ni, era, apenas empezábamos, ¿no? Y nosotros ya, ya, adiós, y, adiós, y, adiós, y, no, y se acercaban cada vez más, y, ¿sabe qué? Y, y, adiós, y todo, hasta que se acerca uno, y luego, ¡se van quemando! Llevamos una llamarada ahí atrás, se prendió, se prendió el, 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 el ataque de la gasolina, entonces, ya, pero ya estaban las, las llamas bien altas. Y ustedes ni en cuenta. Y, y, y no, ni en cuenta, como estaba, no había muchas ventanas, ni, pues, ni, además con, con el saludadero, pensamos que éramos famosos. Se van quemando y, y, ya, pues, iba manejando el güero López, y ya, y, ya, este, se parqueó a un lado de la carretera, y, este, y, pues, ya salimos todos, siempre ya todos asustados, y, este, con los sacos de, los trajes de presentación, apagando el fuego. Con uno de, con el cuello de, como los, como los, como los dios, ¿no? El cuello de, de terciopelo negro y la fregada, y, hasta, vamos, órale, y, y, nomás salieron las llamando, y, pun, entre todos, ahí, en la mañana. Pues, total, que ya, hasta que lo pudimos apagar, pero, pero, haz de cuenta que para el 12 ya había llegado al, 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 al motor, entonces, ya no quería ni prender el carro, ni nada. Y, como siempre, pues, el, 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 pidieron ahí, raite al, 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 y, y, se fueron todos, y, y, nos quedamos el güero y yo, nada más, esperando que, dice que iban a mandar una grúa, pues, nunca mandaron la grúa, ¿no? Y, y, ya estábamos todos, todos hambrientos, y, todos esperando ahí, en la mañana, hasta que ya, este, pasó una grúa, y, nos jaló, y, le íbamos hasta el taller, y, todo. Pero ahí lo curioso fue eso, ¿no? Que nosotros pensamos ya que éramos muy famosos, y, ya, nos jaló, y, nos jaló, y, nos jaló, y, saludando a todo el mundo. A ver, ¿el cual te vas a echar? Bueno, el cárcel, ¿la de San Felu? La de San Felu. Ok. O esa, bueno. A ver. Tarticela de la historia. Dale, dale. Fuerte, fuerte, fuerte. La siguiente grabación. Más fuertes de uno, sí, de uno. ¿La de ahí o qué? No sé. Así como si de aquí me tiras viendo la cámara. Ajá. Yo lo voy a grabar. No, es que por el... Usted no se preocupe, tío. por la vista es de una señora de San Felipe ya murió le decían Doña Caracolito pero dentro de su falta de mentalidad no, porque no estaba normal, hizo canciones varias hizo y una de ellas, un delegado me lo pasó porque la traía en el teléfono me dijo, oiga Don Guillermo usted le canta a San Mexicali, a Tijuana a Sonora, a Sinaloa cántele a San Felipe no, le dijo, yo no tengo canciones para San Felipe, no soy compositor pero yo tengo una, me dijo y si quiere póngale música bueno, pues y ya me la dio en el teléfono la escuché y la arreglé ahí vale, para usted bonitas playas de San Felipe hermoso siempre tu amareces nunca me olvido de aquella noche que yo pasé con toda mi querer tiene su puerta a la entrada el gorgo que va camino hacia el malecón donde paseaba tranquilamente sobre tu arena y tu ardiente sol y San Felipe en mí San Felipe que con tus aguas me diste amor amor eterno para quererte y si me ausento de ti por siempre que mi retene los que varé como un gigante erguido al cielo ese machorro cerro guardián refugio siempre de embarcaciones camaroneras y alguna más nunca me olvido de aquellas noches que yo pasé junto con mi querer hermoso siempre tu amareces nunca me olvido de tu querer en las veritas en mí San Felipe que con tus aguas me diste amor amor eterno para quererte y si me ausento de ti por siempre en mis recuerdos te llevaré en mis recuerdos te llevaré en mis recuerdos te llevaré y al San Felipe los americanos ya me la piden el corrido de San Felipe y el amigo que le dio la letra que dijo cuando la escuchó no ya falleció la señora dejó el legado dejó de ella pero quien le dio la letra un delegado y que dijo le encantó que padre que bueno que ya dejó una canción tanto Caracolito como eso y para colmo porque los niños ya los grandes de ahí las generaciones de la escuela ellos la cantaban mira doña Caracolito que curioso vamos toda la vida me ha perseguido la fatalidad toda la vida me ha perseguido el dolor y la ansiedad y para colmo de mi mala suerte tuve que conocerte y enamorarme de ti porque has venido a perturbar esta soledad cuando mi vida empezaba a disipar vete y no vuelvas te lo ruego con el alma por favor déjame solo aquí llorando mi dolor y para colmo y para colmo tuve que conocerte tuve que conocerte y enamorarme de ti de ti porque has venido a perturbar esta soledad cuando mi vida cuando mi vida empezaba cuando mi vida a disipar vete y no vuelvas te lo ruego con el alma por favor por favor déjame solo aquí llorando mi dolor mi dolor mi dolor esta canción se la di con mi hermano Mauro porque está cumpliendo 77 años el próximo miércoles pero yo no voy a estar estamos cumpliendo una sorpresa de madurito su hijo si mi mamá ella fue la la del plan maestro yo la ayudé pero ella fue la del plan maestro salud 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 ¿quién se hago? no permítame déjame no 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 la salud ya está a rebosar ya está a rebosar ya está a rebosar eso esta es bonita Alvarito Carrillo ahí va yo que fui del amor ave de pato yo que fui mariposa de mil flores os siento la nostalgia de tus besos de aquellos tus ojos de aquellos tus amores ni cablanos ni lágrimas me atoron paso y quiero la calma y el sosiego perdona mi tardanza te lo ruego perdona la andariego que hoy te ofrece el corazón hay ausencia que triunfo a ni la nuestra triunfo no me moros ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó y cuando yo me muera ni luz ni llanto ni luto ni nada más tan solo quiero solo tu corazón que comprendes mi amor una lágrima abiertela por última vez que en silencio dirás una fecaría y por Dios olvídame después en silencio dirás una fecaría por amor olvídame olvídame le suel muy bonito dijo si con el queso tanto tiempo disfrutamos de ese amor nuestras almas acercaron tanto sí que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí no me pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo humanidad soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasar almas de mi lado mucho más yo no sé ni tenga amor eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí no no Pretendo ser tu dueño, hasta la edad yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, fraternidad, pero ya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Te felicito, te felicito, y no sé si, bueno, todos hemos convivido. Pero con esta canción, me acuerdo de mi hermanito, de José Luis Lobito, la tocaba, la cantaba. Entonces, en el Tony's Place, no sé si sabes, ahí en Nogales, es un cabaret, en el Tony's Place, de Tony y Alonso. Duró él como dos años y medio, tocando, con su guitarra, y caja de ritmos, tenía su caja de ritmos, su guitarra eléctrica. Y duró como dos años y medio, todas las noches, todas las noches, y tenía, esta era una de las que, cada vez que iba yo se la pedía. En un evento, todos nos acalábamos, y hacíamos, pues, cantábamos todos, y tocábamos, y bueno, era un show. Luego, salíamos a las 7 de la mañana, y todo, ahí, y todo, ahí, de... No sabías, ni si todo eso, no, ¿no? Sí, sí, no, pues, ahí te digo, que más de dos años, duró ahí en el Tony's Place, y, y este, y el solo, solo, con su, con su guitarra, y su, este, caca de ritmo. ¿Qué es eso? En inglés y en español. Sí, aparte. Bueno, 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 las canciones. Me recordaste, hermano. Pues estamos, ¿verdad? Sí. ¿Vas a dejar a tu hermano un visito, dame? Sí. Era mi bebé, ese canijo. Pues estamos, estamos disfrutando, ¿verdad? De ustedes, nos dijeron. A mi hermano. Felicitamos. El miércoles va a ser su día, pero no importa nada, no pasa nada. ¡Pero somos hermosos! ¡Pero somos festejados, adelantados! ¡Están aquí! Sí, de hecho, el miércoles vamos a hacer un en vivo de 9 a 10 de la noche. Entonces, vamos a hacer un en vivo y que todos los miércoles, ¿verdad, papá? Vamos a estar haciendo en vivos. De 9 a 10 de la noche. Sí, de hecho, para este miércoles ya tenemos pues más de 100 más de 100 personas que ya se apuntaron. Y este, pues de Georgia, de Georgia, de Estados Unidos, de DF, de Tehuacán, Puebla, de Nogales, de Hermosillo, de Guayman, bueno, de todos, ya de Los Ángeles. De la lechuguesa. Y, pues, de donde quiera, se han estampotado y pidiendo el link para no batallar a la hora de entrar. y así que esperamos que pues que convivir con muchos de los fans. Están, de hecho, este, los ovnis, el, este, Armando Vásquez, el cantante de los ovnis, lleno al circo. Ya dijo que que se va a reportar, este, el, Arturo Vásquez, el hijo de, Alberto Vásquez, también, y, pues, y muchos conocidos, amigos, y hermanos, y fan. Sí. Es muy bonito, sobre todo para nosotros como músicos, compartir nuestro arte con todos. Compartir aparte. Y en forma, en forma, este, sin afrán de lucro ni nada, sino nada más por el gusto de compartir un talento y todo, ¿no? Entonces, así estamos por eso creo yo que tenemos tantos fans porque ¿por qué no pensamos en el dinero y que si no me da? No, no, no. El chiste es compartir. El Diosito nos regaló. Disfrutarlo y disfrutarlo como si lo escuchamos y todos están muy a gusto. Me pregunto yo qué será de ti si algún día mi cielo te faltara yo.